Según el reporte que manejan las autoridades de protección civil, para las próximas horas no se esperan lluvias para la zona costera de nuestro país, ya que las mismas se desplazan para la zona montañosa de la zona central y occidental. Según nos han informado de la observatoria ambiental, para este día únicamente se esperan por la tarde chubascos dispersos, pero más que todo en la zona central y occidente de nuestro país. Posiblemente en el resto del territorio tengamos únicamente cielos parcialmente nublados, con ráfagas de viento eventuales. ¿Aquí en la zona de oriente no se va a reportar nada? El observatorio no reporta, pero tengamos siempre presente que estamos en época de invierno y que podemos tener presencia de lluvias en el territorio. Las lluvias de los últimos días no dejaron mayores incidentes en los puntos y lugares críticos de nuestro departamento. El único problema que tuvimos fue el fin de semana con la caída de árboles, pero no así la afectación en viviendas de forma directa o inundaciones en lo que es el departamento, tampoco se nos reportaron. A pesar que el ambiente permanecerá ocasionalmente nublado, se esperan horas de la tarde la presencia de vientos, por lo que se deben tomar las respectivas medidas preventivas. Lo que son techos es tener precaución con los árboles que están cerca de las calles, cerca de las viviendas y que presenten, por ejemplo, raíces expuestas y que podrían estar más susceptibles a caer. También lo de los techos, como bien lo mencionabas, es otro factor que debemos tomar en cuenta en nuestras viviendas o con los vecinos, ya que esto puede generar daños a terceros. La ausencia de lluvias generará un ambiente cálido en las próximas horas, pero la plenitud del invierno podría hacer cambiar esta condición, por lo que se hace el llamado a estar pendiente de los cambios en los reportes climatológicos. Para Noticiero Suceso, Jorge Avilés.